No, el carnaval es una cultura que hay que dejarla. Eso es cosa del embullo de la gente en febrero. Yo no estoy de acuerdo con eso que es el carnaval. El carnaval hay que dejarlo. Bueno, ellos sabrán qué medidas toman porque... Realmente yo te diré que hay gente que pasa la decaín con este carnaval durante ese mes. Es el que deben buscar la forma de que no... tenga asuntos negativos para esas personas que viven en el área del carnaval. Bueno, sin cueva no tendría la misma actitud y la misma animación como está en la cueva. Tendría que verificar dónde poner la cueva para allá, para que tenga la misma dinámica el carnaval. Ok. Que ciertamente yo creo que no ha sido una sentencia apropiada, si se quiere. No porque yo quiera que el carnaval prosiga, o mucho menos. Bueno, si no, porque es un asunto cultural, ya arraigado en la ciudad de la... No estoy de acuerdo, porque eso es patrimonios del pueblo de La Vega. Si no se hace, eso se ve de manera como... ¿Cómo decirle? Eso es nuestro, el carnaval vegano. Sí. Gracias por ver el video.